Sí, estamos cerca y por suerte tenemos mucha gente amiga y venimos bastante seguidos nosotros por el tema de la hipóloga, sino también por el tema de la amistad y la coordinación de algunos temas políticos que tenemos con el departamento. Hoy decíamos en el arranque, carnaval y fútbol son pasiones, también los caballos. Sin duda, son todos los acontecimientos populares, son las manifestaciones más importantes que tienen estos pueblos. Caballos de carrera, el fútbol, bueno, es el carnaval más largo del mundo, así que y que se festeje en todas las ciudades del país y que tengamos este desfile precioso nos da todo una alegría muy grande y poder disfrutarlo entre amigos. ¿Viene un gran año para Florida en materia turfística? Sí, muy buen año para Florida en la actividad turfística, se viene un cambio de gestión también en el casino, estamos estrenando gerente nuevo en el casino, vamos a hacer algunas cosas importantes, la verdad que tenemos unas cuantas cosas pensadas muy buenas para Florida, ojalá las podamos desarrollar y que vaya en beneficio de toda la gente, ¿verdad? y del crecimiento de la ciudad. ¿Va a renovar el casino entonces? Sí, se va a renovar el casino, estamos en un proceso donde el casino de Estado va a retomar la gestión, vamos a poner todas las máquinas nuevas, vamos a ampliar, vamos a poner un parque más importante de máquinas, vamos a disponer mejor el servicio, y vamos a estar tratando de ser un link, ahí un tándem con el hipódromo y su gestión, que bueno, primero va a brindarle a toda la gente de Florida una alternativa de esparcimiento y diversión, que va a fortificar, bueno, un escenario más grande para todos y divertimiento para todos.